Hola minuteros y minuteras, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a estar probando todos estos dulces y bueno, en general cositas diferentes que estuvimos comprando en el Pepco y en el Action. Si no has visto ese vídeo, ve a verlo y te enterarás de dónde fue, todas las cositas que vendían ahí, los precios y todas las cosas que estuvimos comprando, que además lo vas a estar viendo aquí porque lo vamos a estar probando ahora. Y con nosotros por supuesto el día de hoy tenemos a Sergio, que va a estar ayudándome a probar estas cositas, voy a empezar yo. Ahora voy a estar escogiendo este de aquí, que parecen ser como unas chips ahoy, pero de Twix. Estas que van a estar rellenas de caramelo. Miren en su bandejita, traen ocho nada más, aquí podrían haber echado otras. Qué poquitas traen, ¿no? Son muy diosillos. Aquí podrían haber echado otras, mira aquí cabían, mira si hacemos así, aquí cabían tres más. No, no sabe a chip, no sabe mucho a chip ahoy, tiene un poquito de caramelo, no están malas, pero me esperaba otra cosa. De todas formas, al final del vídeo estaremos diciendo cuáles fueron nuestros favoritos. Este va por un dos y medio. Sí, no está muy bueno. Yo vi esto y esto a mí me llamó mucho la atención. Estos son más bien como unos sorbetos cubanos que yo no sé, de chocolate. Es rico, ¿eh? Unos sorbetos cubanos, de chocolate. A este le doy un cuatro. ¿Y tú? A mí. Ahora me toca a mí. Voy a abrir un salado. Este de aquí, que es el que más tengo ganas de probar. Yo pienso que va a ser como unas bolitas de queso, pero con sabor a nacho también o con la textura del nacho, no lo sé. Huele mucho a queso. A ver. Sí, pero huele a chispón, ¿eh? Es que esto a mí me gusta, pero lo tengo que comer sin olerlo, porque si lo huele me da. Está bien, huele a mí. Son como bolitas de queso. Está ligado ahí con nacho, un picante y con algo ahí, ¿no? Como alguna salsa mexicana. Son chiquititos. A este le doy un cuatro también. Está bueno. Yo le doy un cuatro y medio. Voy a escoger estas de aquí. Tasty. Son de coco. A mí me recuerdan a estas, como si fueran pastitas de té así. Con la forma de estas. Un rulo de galleta completo. Huele a coco. Huele a coco. Uy, eso yo lo comí una vez en Cuba, yo creo. Ese olor me recuerda. ¿Qué es? Cuando era niño. Esta misma. Fabricada en Reino Unido. Te doy un cuatro también. Están buenas. Para mí. No llega a ser la textura de la pasta de té, pero es muy parecida porque es así suavecita. No es una galleta crocante, sino una galleta que se deshace así. Un cinco. Para mi gusto le faltaba un poco azúcar. Voy con este. Los caramel waffle biscuit. Mira, vienen paquetitos individuales. Cojonudo. Mejor. Así no te se pone socato. Es un huecito pero bien gordo, eh. Pero es a lo enorme, mira. Grande. Pasa algo, ¿no? Está socato. Es barquillo cubierto de chocolate. Entonces luego entre las láminas de barquillo trae caramelo. Está como suave así. Socato, como decimos en Cuba, pero... Le doy un tres. Un tres. Un tres. Long cheeks. Están en la zona de las Pringles. Así que yo pienso que a lo mejor se parecen a las Pringles. Esto es una tira. Estas las tiritas ahí en una... ¿Cuál es la patata? Una Pringles. Un tres. Le doy un cuatro. Igual. Me toca a mí y voy a escoger los chetos. Estos, bueno, ya se los había dicho en el otro video, pero yo... Este tipo no los había visto en ningún supermercado. A lo mejor sí. A lo mejor no. No los voy a oler porque luego me da... ¡Buah! Hasta que tira para atrás. Uy. Estos cacharros traen más aire que cositas. Que son grandes, eh. No hay diferencia ninguna. Los nachos o cheesebol y los chetos estos. Como que tiene más aire este. Si a los nachos o cheesebol le puse un cuatro. Este que es lo mismo pues otro cuatro. Ahora vamos a estar probando este. Que bueno, yo creo que van a ser como los gusanitos de toda una vida. Deberían ponerle un toquecito de ajo como los de Cuba. Buah. Está seco. No sabe a nada. Es que le falta sal también. Sabe como al pan cartón. A las galletas estas de tal. Le doy un do. Pues mira, yo le voy a dar un do también para no irle a la contraria. Aquí que era el que quería probar hace tiempo. Pinto la tableta. Te has embargado. Vamos para allá. ¿Tú sabes que me sabe? A los kisi. A los kisi. Está bueno pero tampoco le siento nada de especial en comparación a cualquier chocolate. Le doy un tres. Ahí es. Five. Ahora vamos con este que ya lo teníamos abierto. Esto tiene que ser de corre corre porque se derrite con el calor que hace. Nosotros estamos por calor a otro nivel. Mira. Mira. ¿Pueden amarillo? Me espero además. Es como un huesito. Pero las capas de las obleas estas de los banquillos son rellenes de mantequilla. te doy un 4, yo quiero probar este, esto pasa como con los chetos que yo de este que es emanel rellenos de caramelo nunca los había visto en los mercados, por dentro son como los emanel normal yo voy a coger el verde, yo voy a coger el azul, este es el único que de momento me ha sorprendido le voy a dar un 5, este me gustó, pues ahora mismo nos quedan dos risis, blanco y normal y un chocolate misterioso que a mí me parece por los ingredientes que va a ser parecido al toblerone esto es lo mismo un toblerone, la misma textura, el mismo triangulito, efectivo, toblerone este me gusta más que Hechi, o sea, toblerone, pero como que es un toblerone de menos calidad le voy a dar un 4, yo también, me toca a mí, voy con los risis de chocolate blanco, es como una calzulita parece una vela está bueno adentro dulce mani molido, es cremita, adentro es como turrón le voy a dar un 3, porque a pesar de que me gusta es como que muy empalagoso es que es muy empalagoso pues ya solo queda este es lo mismo, es la calzulita, pero en vez de ser blanca, pues del color de chocolate mira, ahí están bien turrón por dentro delicatese pura esto está espectacular me gusta más este que el de chocolate blanco, es que el chocolate blanco es muy empalagoso, a mí no me gusta a este vez le puedo dar un 4 vamos al que más nos ha gustado y al que menos a mí claramente el que más me ha gustado ha sido este, porque ha sido el único que le he puesto un 5, el único que me ha sorprendido y el que menos me ha gustado estoy entre no, ese no puede ser ese no puede ser estoy entre 2 ese no puede ser, porque ese está rico, lo único que la textura no resultó ser lo que te he esperado pero ese está rico ya, pero es que así socato me suena viejo socato está esto no, ese no está socato, eso es lo que no me gusta la palgata de un beduino venga, va porque es que este, por ejemplo, hay algo aquí similar que es el riz y stick conozco los huesitos, me gustan mucho los huesitos y este, con esa socatería ahí adentro no es que esté malo, pero es que está socato socatero y este, bueno, es que también conozco los gusanitos hay unos gusanitos que venden en las tiendas rumanas que están muy buenos también por eso quiero decir, a ver si esto es como los gusanitos rumanitos los gusanos rumanos tienen sal los gusanos rumanos lo que tienen que son así grandes y gordos igual pero no crujen tanto no crujen tanto este cruje, pero entonces no tiene sal y ya debería que ocurrírsele pues ponerle un saborcito a ajo como hacemos en Cuba vale es este que es así, en plan light, en plan suave es que este me engancha aunque no tenga sal me engancha, no sé por qué sin embargo el otro este es el que menos me gustó definitivamente a mí el que más me gustó este ha sido el que más me gustó está muy bueno seguro esto y el que menos acá pues nada, eso ha sido todo por el videito del día de hoy espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya servido pues más o menos según nuestro criterio de cada cosita para saber si van a este sitio lo que pueden, lo que no pueden comprar que bueno, ustedes compran lo que les dé la gana pero bueno, según nuestro criterio más o menos lo que está mejor, lo que está más regulinche y suscribanse al canal que es totalmente gratuito y regálenme un like en este y en todos los videos que vean recuerden que el siguiente video va a ser el de probando las bebidas porque también estuvimos comprando varias bebidas síganme en mis otras redes sociales como son Facebook, Internet y TikTok y esperen el próximo video en el cual tendremos más y mejores ¡Gracias! ¡Gracias!